Ante la gran cantidad de internos que alberga actualmente la cárcel municipal, se construye la ampliación de este sitio que constaría de más de 100 celdas y que podría alojar a otros 500 reos. Alberto Alfonso Rojas García, director del Centro Penitenciario de Cancún, informó sobre este proyecto. El director de la cárcel municipal aseguró que se encuentra preocupado por el exceso de población carcelaria, preocupado al ver que se construya un anexo más de este lugar. Por el momento, decenas de trabajadores de la construcción laboran en lo que será la ampliación del lado poniente de la cárcel municipal de Cancún. En la lente Jonathan Díaz y en la información Renan Moguel para Notivision.